Este es un espacio informativo del municipio de Coeneo, Michoacán. En información local, este 1 de noviembre, el Gobierno Municipal de Coeneo, encabezado por Valeria Aguilar Juárez, inauguró el Parque Recreativo y Deportivo, ubicado en la Colonia Libertad de Coeneo, dándole continuidad a una obra que inició durante la administración pasada que presidía Marcela Velásquez Vázquez. Enhorabuena por los habitantes de la cabecera municipal de Coeneo. Por aquí les dejamos estas imágenes. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Con esta obra los vecinos de la Colonia Libertad y de toda la cabecera municipal de Coeneo cuentan con un espacio más para ejercitarse y pasar un rato de distracción. Es la información que tenemos al momento. Gracias por sintonizarnos y nos vemos pronto en otro espacio informativo. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!